Hola, sí, te lo digo a ti. Gracias por verme. Si eres un suscriptor, yo agradezco esta suscripción suscribiéndome a tu canal. Si me comentas, me encanta. Te pongo cara, porque puedo llegar a tu canal y verte, porque tú me ves a mí, pero yo no te veo a ti. Gracias. Si dejas un like, si me visitas, eres un número, pero en el momento que te suscribes o comentas, yo estoy aquí por ti, porque realmente eres tú quien me está viendo, la persona que abre este vídeo, que me ve, que me escucha, sea desde un móvil o celular, una tablet o su ordenador o PC. Gracias por estar aquí, por creer en mí, por pensar que valgo para esto, porque yo sin ti no sería nada. Aunque contemos muchas visitas, muchos suscriptores, realmente es una persona la que abre el vídeo, una cada vez. No vale la pena dirigirse a mucha gente, sino a ti, que eres esa persona especial. No sé si estarás solo al principio del vídeo, si te irás a la meta o si aguantarás hasta el final, pero de todas maneras, gracias, porque como tú estás allí, yo estoy aquí delante. Así que he abierto esta sección especialmente para dirigirme a ti, para explicarte las cosas, cómo las pienso, cómo las siento, y no podía empezar de otra manera que dándote las gracias. Sí, te lo digo a ti.